y que pasa chicos como andan amigos les voy a estar enseñando como efectue el atraco a pollo o polvo les voy a estar mostrando en donde cambiar su arsenal si quieren cambiarlo ademas vamos a estar viendo como recogemos la mercaderia ahi y como abrimos la caja fuerte y otras cosas tanto como cuanto ganamos en la misión y ademas vamos a estar desbloqueando este auto asi chicos que no se hable mas y vamos dentro del video y si chicos vamos a hacer este atraco final ya que hicimos ya las preparatorias estas son las nuevas misiones que acaban de poner en GTA 5 y pues aqui estamos en la estacion de policia como ven ya hicimos casi todas le vamos a dar listo y pues viejones antes de darle a listo a la misión les recomiendo que lleven muchos snacks ademas que vayan a comprar los chalecos porque lo van a necesitar y si chicos asi empezamos la misión esta misión la hice en modo normal en solitario porque obviamente si lo ponia en modo dificil no la iba a lograr me puse todos los chalecos fui a comprar todos los chalecos ademas compre todos los snacks y pues asi empezó la misión amigos tenemos que destruir ese transformador que se ve ahi de la puerta para que podamos abrir la puerta osea el garage way despues lo que necesitamos hacer amigos es arruinar esos transformadores para que se puedan abrir esas otras puertas ademas van a haber unos que otros enemigos ahi y los vamos a eliminar y si nos vamos en la puerta al final hasta el fondo vamos a encontrar esa mochila roja y vamos a poder cambiarnos de chaleco ademas vamos a encontrar unas cajas ahi amigos como ven si te acercas le presionas flecha derecha y vas a cambiar tu arsenal ahora si no te gusta ese te vas a acercar a la siguiente caja y puedes cambiar al otro arsenal e incluso ahi tambien cada caja tiene diferente arsenal para que lo sepan eh una vez te hayas cambiado todo lo que necesitabas cualquier armamento te vienes para aca en esta puerta vivo te quiero porque van a salir algunos enemigos por eso te digo que te lleves los snacks y te pongas osea que compres chalecos porque los vas a necesitar a mi ahi se me acabaron los chalecos porque lo estaba intentando intente como unas 3 veces la misión y pues no la podia cruzar amigos ademas quiero decirles que aqui es muy importante llevar una escopeta porque te van a salir enemigos muy asi de cerca yo creo que cualquier arsenal creo que lo tiene creo que una solo tiene puros subfusiles una vez hemos despejado el área amigos vamos a entrar en esta puerta justo donde esta esta maquina de chips aqui vamos a pasar a traer un cargamento bueno en si son 3 son 3 lugares son 3 puños o montones que tenemos que recolectar tengan mucho cuidado porque aqui hay un enemigo y pues ahi esta amigos vamos a recolectarlo segun yo eran 3 montones son 4 wey que wey y pues viejones una vez recogiendo la merca vamos a salir de aqui y aqui quiero decirles amigos que se pongan pilas osea que se pongan truchas porque les van a aparecer enemigos asi bien cerca y pues si no tienen cuidado obviamente los van a eliminar y tambien quiero decirles que nada mas les van a dar una vida si lo ponen en normal solo una vida me dieron a mi ahi me dispongo a limpiar toda la zona pero hay demasiados queria hacer lo siguiente abrir esa puerta que esta dice garage porque ahi necesitamos entrar a continuacion pero como veo que se me venian muchos enemigos tuve que limpiar la zona un rato ahi y pues aqui estamos ya en el final de la bóveda donde estamos metidos en la fabrica y estamos limpiando no les grabe lo anterior porque se me hizo bastante tiempo entonces se van a aburrir si les pongo ese pedazo pero hagan de cuenta que tienen que limpiar toda la bóveda este es casi el final aqui en el final esta la oficina es esa la oficina que tenemos que abrir con una llave pero incluso si no encuentran la llave que les voy a mostrar donde va a estar si no encuentran la llave pueden abrirla de un escopetazo o simplemente disparandola ahi luego luego en la chapa y abren esa oficina y pues regresando aqui donde nos habianos quedado amigos vamos a entrar aqui a esta bóveda presionando flecha derecha vamos a entrar aqui pilas porque hay dos enemigos entonces para que tomen en cuenta eso porque los pueden matar y tienen que iniciar la misión si es que pierden las dos vidas para los que han llegado hasta este punto de este video a los que han llegado a ver hasta aqui dejenme decirles que los felicito porque se les va a ser mas facil la misión ya que si te vienes para estas cajas que necesitas abrir dice no tienes el equipo necesario entonces amigos creanme que a mi se me hizo muy dificil y me pase hasta una hora buscando esa herramienta que necesitaba para abrir esas cajas y adivinen que donde la encontre después de revisar toda la fabrica completa otra vez entre a las bodegas de nuevo revisé todo estuve dando vuelta aqui donde estan las cajas y aqui encontre la herramienta como escucharon ahi el ruido no se si lo lograron escuchar es una palanquita asi como tipo para abrir puertas wey de esas necesitas para poder abrir esas cajas entonces caminando en toda esa zona donde estan las cajas wey tienes que caminar por ahi la vas a encontrar tirada cuando escuches que la hayas recogido que has recogido la herramienta ya puedes abrir esas cajas pero ahi mismo esta la herramienta ahi en esa bóveda pues ahi donde estan las cajas y pues una vez abierta esas cajas amigos vamos a salir de ahi de esa bóveda vamos a regresar hasta aca al final vamos a ir a enseñarles donde esta la llave de la oficina la van a encontrar aqui justo ahi y pues esa llave la vamos a necesitar para poder abrir la oficina pero en esta ocasión yo ya la he abierto con un escopetazo y pues a continuación gente una vez entremos a la oficina vamos a darle flecha derecha vamos a hacer algo ahi en la computadora como ven y pues una vez hagamos algo en la computadora nos van a dar un rastreador tenemos que rastrear unas computadoras que van a ver a continuación tienen que seguir una señal verde como ven ahi estoy buscando las computadoras donde mire esa como señal no se si es verde o azul creo que es azul entonces esa señal azul tengo que dirigirme justo para donde marca esa señal si ven ahi ahi no me marca absolutamente nada entonces tengo que seguir la señal azul y pues como ven ahi se perdió pensé que era ahi en la esquina donde estaba pero no ahi me topo con con esas rejas y pues em regresé para donde iba en ese camino ahi y pues ahi estaba ahi como como no sabia para donde agarrar como que que donde estaba eso no y pues aqui sigo sigo la señal azul como ven ahi en el aparatio ese en el radar se puede decir asi y como ven em pues ahi yo no sabia ni que iba a buscar wey ahi estaba mira a la par de los pollos esos wey entonces como ves ahi esta la primer computadora en la que me va a dar un codigo para poder abrir la em como se dice wey esa caja fuerte que esta ya en la oficina wey entonces ahi hemos encontrado el primer codigo y aqui vamos a eh encontrar el segundo codigo en esta computadora que ven aca y mira como ves ahi vas a dilatar un poquito hace unos 3 segundos a modo de que te marque luz verde el radar y pues obviamente ya tiene los codigos amigos eh obviamente estas viendo este video se te va a hacer mas facil a ti no ya sabes en donde estan las computadoras que te van a dar los codigos como ven ahi ya obtuve los 3 codigos y pues me dirijo otra vez a la oficina aqui es donde vamos a ingresar ese codigo esos codigos yo pues no sabia que es lo que estaba buscando wey en si no sabia ni que rollo no que estaba buscando con ese radar entonces me vengo para aca y me pongo a abrir la caja fuerte y yo decía y que codigos pongo no porque obviamente tengo que poner unos codigos y pues ahi estuve leyendo y dice que en el radar ahi puedo ver en donde estan los codigos que codigos son no en el en esa en ese detector wey en ese detector que estaba usando mira vengo para aca ahi me doy cuenta que es 768082 no para poder abrir esa caja fuerte entonces ya me lo memorizo y pues me regreso a la caja fuerte ingresamos los codigos correctos y pues ahi estoy ingresando el 76 me falta el 80 y creo que el otro era 82 no me falta el 80 y pues confirmamos con la A y le damos al tercero que es 82 wey y con eso pues ya podemos abrir la caja fuerte agarramos un billetillo ahi y es hora de salir de esta fabrica wey de esta fabrica de pollos y pues eh mucho cuidado porque aqui como ven a continuacion amigos eh yo ya no llevaba absolutamente ningun snack creo yo e incluso eh mucho menos llevaba ya las los chalecos antibalas wey entonces aqui como ven ya voy ya para la salida me encuentro unos que otros enemigos como ven ese ahi me descargo eh toda la carga y pues eh me bajo bastante vida y eh amigos eh pues aqui me confundo un poquito porque no sabían donde estaba el auto que me iba a sacar de este de este lugar porque anteriormente en las preparatorias por decirlo si en las misiones anteriores robas un auto y no sabía en donde lo había venido a dejar entonces yo de de bobo agarro para este lugar y pues no sabía en donde estaba la el garage no donde dejé ese auto entonces entonces me acuerdo que dije yo así entre mi creo que para que lado va a estar y entonces agarré para aquel lado pero aquí es muy importante amigos que se apresuren porque si no les puede llegar más malos enemigos y puede morir aquí en el intento de salir entonces se dirigen para el lado que el izquierdo wey cuando sale de la fábrica wey para el izquierdo y ahí vas a encontrar la el garage wey donde dejaste el carro no y pues aquí me dirijo encuentro uno que otro enemigo creo que son policías no o son no no son enemigos wey así como de una de una mafia o algo así mira ahí me están disparando e incluso tenemos un helicóptero tenemos helicóptero encima pero ese helicóptero en sí son pocas las que las que dan wey las que dan en nuestro cuerpo entonces no hay que preocuparnos mucho de ese helicóptero si tienes misiles puedes eliminarlo pero no ahí no te van a dar bazooka wey en la en la misión entonces ahí como ven ahí está el auto ahí estaba el garage le doy y conduzco tengo que abandonar la zona y pues ahí me dice que lleve el botín al depósito de Vicente entonces aquí conducimos nos alejamos de la fábrica y conduciendo un buen rato tenemos que perder a esos enemigos e incluso ya se nos pone la policía también no sé si ya la teníamos anteriormente pero ya tenemos la policía encima entonces aquí mucho cuidado gente porque si destruimos ese auto automáticamente vamos a perder la misión y si chicos en esta misión nos toca manejar un buen un buen hasta los santos hasta la ciudad de los santos y pues aquí como les decía amigos tenemos que perder a la policía antes de llegar allá la perdemos y una vez llegando al lugar pues aquí se nos da la cinemática y podemos apreciar ahorita la cinemática de men chance ahorita que de la cinemática pues está tardando un poquitillo pero amigos con esta misión estamos ganando un poquito bien no digamos que nos vamos a hacer ricos pero estamos ganando un poquito bien por decirlo así las preparatorias amigos me costaron alrededor de 15 minutos cada preparatoria son como 5 ¿no? o como 4 creo yo y pues este auto que ven aquí es un nuevo auto yo nada más lo conozco por Interceptor creo que se llama Interceptor algo así y pues ese lo puedes adquirir con una oferta si haces esta misión final que creo que la oferta es de 4 millones y si solo haces una misión la primera misión de este asalto o sea estas misiones wey si solo haces la primera pues vas a desbloquear la compra para poder o sea para poder obtenerlo wey con una cantidad creo que de 5 millones wey y si haces toda toda la misión wey así como la estoy haciendo ahorita pues estoy desbloqueando este auto para poderlo comprar con 4 millones como ven ahí amigos hemos superado la misión hemos ganado medio millón 500 mil y pues así hemos finalizado la misión finalizando la misión vine aquí a Warstock y me compré el auto este Interceptor por 4 millones 65 mil si no estoy mal y como ven aquí me ha llegado ahorita lo estoy viendo aquí me ha llegado se pueden prender las luces ya saben ya que si quieren una full review de este auto apoyen este video gente que se las voy a estar dejando para que vean si vale la pena o no vale la pena hacer esta compra y nada viejones espero que les haya gustado el video y yo los watcho en un próximo video bye bye